¡Suscríbete al canal! Y antes de que se me olvide, tenéis el enlace de mi Discord en la descripción, porque ya lo he actualizado ahora si os podéis meter, que lo había puesto solo temporalmente, no había puesto la invitación para siempre, así que os podéis meter. Y nada, vamos a leerlo. ¿Quiso? Le dijo, debería hacer una sesión de estudio. Está preparado que haya llegado el momento. Tenga las cosas que están en la red y prepararse bien. Venid al centro comercial con lo que desee. Sin embargo, parece que quiso fue realmente el propósito del estudio y no se convirtió en la atmósfera H en absoluto. Uff, joder, la atmósfera H, que guay, ¿no? Bueno, vamos aquí del principio. Se está poniendo rojita, no sabemos por qué está haciendo con Kijima, como no lo sabemos. Kijima, ya sabemos lo que pasó en el último capítulo, que se hizo de animador y ha decidido participar en el festival deportivo. Bueno, participa, no quiere que su padre vaya porque siempre ha caído, le ha hecho sentir vergüenza, bueno, en fin. Se enfada con su padre, discuten y después, bueno, lo sienten mucho los dos. ¿Y qué hace el padre de repente? Dice, hazte prisa, Jorie, o no sé qué, tienes el tamaño F, creo que dijo G. Y dice, K2F o G, no, no, con lo que dijeron. O sea, qué tamaño de copa era ello, en plan de, what? Y fue corriendo a Aho y a su padre, y hizo, y lo mató, lo quería matar. Ay, Dios, fue buenísimo. Se quedó también flipando Kijima, en plan de, eh. Vale, vemos aquí que le ha lanzado una hostia, así que veo, que imagino que será Aho-chan que lo ha lanzado ahí contra la paya a su padre, algo de derecho dicho. Que por eso lo ha lanzado, como siempre. Bueno, este padre es un pervertido. De niño, luego cuando pasan ahí lo de las actividades deportivas, el que hacía Aho, en primaria, no, en kinder, estaba, lea a sus padres, hay unas novelas para que lean. Después, eh, en primaria, creo que a la primaria le he dado como una escritura de vida, y en secundaria ya no me acuerdo. Fue graciosísimo. Ay, Dios, fue jodida de cazos, lo fui yo. No, que yo he buscado algo pensativo, no sé más por qué. Para pensativo, algo de pasar. Piti, pi, 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 pi. Ah, sí, ya me acuerdo. Eh, está hablando con Kijima y es que Jorie tiene las panties, las tiene, no sé si eran lisas, no, lisas no, era, ¿cómo se dice? De abuela. Tenía panties de abuela, no de chica adolescente. Y que estamos volviendo a una escena romántica de Kijima y Aho, así que, mmm, si enviáis mis cejas, moverlas, lo sabréis que estaría haciendo. En fin, vamos a ver el avance. Uff, Sengri Soyo está bacán, lo que me espera. Va a comentar. Eh, ¿dónde está? Ay, no he editado. Che pa, pa, ca. No he editado, vale, ahora vengo. Vale, ya volví, ya. Que me había olvidado de recortar, no lo había gastado, la voy a descargar, pero no había recortado la parte del avance. Lo siento. En fin, disfrutar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y después es sexo. Y simplemente el cuello. Adante Kijima, pervertido. Aquí estamos viendo las diferentes formas eróticas de Ao que... Oh dios mio. La Ao masoquista. La Ao Neko. La Ao que es escrita con las plumas que las pone cachonda y básicamente... Disfruta en el silencio. Présimo capítulo, Aocha no puede usar ropa interior de seda. Usa la ropa de vieja normalmente, que se suele decir. Bueno, o sea. Oh dios, que sueño. Juro, yo es que duermo más y tengo más sueño. Yo no entiendo. Vale. Aquí estamos viendo a Kijima que se ha puesto rojito. No sabemos por qué. Y algo más todavía. Esto es lo que lanza... Imagino que ahora estás escuchando al padre. Y en plan diciendo autobús. ¿Qué haces aquí? Y lo lanza a tomar por culo. Dice, después de saciar tu hambre viene el sexo. Joder Ao me conozco el sexo. Hay que pensar con el sexo. Te lo prometo. Al final te va a dar Kijima y esta le va a sacar a gustito. No es coño, es coño. No, pero es que... Esto es culpa del padre. Por la mentalidad del padre. Si no... Ao si lleva a una persona... Sana. Lo que vemos ahí es sus panties. Ay, pero Kijima, lo que te espera, compañero. Lo que te espera. Así que nada más, yo aquí los dejo. Vale, hasta la próxima. ¡Gracias!